Hola a todos. Hola. Estoy acá con Vane. Me conoce desde que soy muy chiquita y me maquilla desde que soy muy chiquita. Trece años. Trece años. Y desde ese entonces nunca jamás nos volvimos a separar. Así seguimos, me sigue aguantando que la maquille. No, no me sigue aguantando a mí. Es mutuo, es mutuo. Hoy se nos ocurrió hacer como un tutorial de make-up, de maquillaje. Como podría ser para diferentes situaciones. El primero que vamos a hacer es súper natural, un maquillaje como en la paleta de los tonos de beige. Como si no estuviese maquillada, pero en realidad está maquillada. Exactamente, sí. El segundo, un poquitito más solicitito. El segundo, vamos a jugar con un poquito más de colores. Sería más como un cumpleaños de una amiga. Y el tercero ya es... Listo. El tercero es noche, fiesta. Esta cara, viste, nos pusimos ahora sí maquillaje para arrancar de cero. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer maquillaje. Primer paso. Ella ya tiene la cara limpita y con crema, humectada. Eso es muy importante. Si no, el maquillaje no dura tanto. Entonces, primer paso, vamos a trabajar un corrector de ojeras. Ya le voy a enseñar un poquito y van a ver cómo ella se maquilla. Vamos a poner... Tres puntitos, no mucho, para que la ojera no quede tan pesada con tanto maquillaje. Lo lindo es estar súper divinas, pero naturales. Claro, sí, obvio. Y lo vamos a fumar. Me toca. Me toca. Primer paso, listo. Base de maquillaje. También, no mucha cantidad. Vamos a poner unas gotitas. Unas gotitas. Vamos a ponerle unos puntitos en toda la cara. A Vane le gustan los puntitos, chicos. Sí, es como más fácil. Es como que se puede aprender más rápido. Claro. Con los puntitos es más fácil contarlos y que salgan parejos de los dos lados. Ay, no puedo tocarme ya. No. Y antes de que la base se seque, porque si se seca quedan estos puntitos que no quedan muy lindos, Tilly. O sea, vamos a poner... Es el estrés de Vane. Rápido, sí. Nadie me puede hablar en este momento. ¡Vane, vale! Brecha para esfumar la base de maquillaje. Muy fácil. Y esfumamos la base para todos los contornos de la cara. Y lo importante es no dormirse. Se tiene que le encantar. Te toca a vos. Ay, qué placer esto. No te estreses, Vane. No me estreso. Es importante que cuando esfumamos no toques las ojeras. Un paso más para sellar la base de maquillaje. Poquito polvo igual, un poquito en el centro de la cara para que no brille tanto. Entonces con una brochita gordita, un poquito de polvo que puede ser compacto o volátil. La pasamos así, rapidito. Bueno, la piel está lista. Vamos a poner un poquito de color. Buenísimo. Para dar un poquito de contorno de cara y dar un tono más bronceadito a la piel, pero natural. Ok. Brocha más redondita. Cargamos un poquito. Y es importante, Tini, que con los colores oscuros no cargues la brocha directo a la cara. Ah, te la amo. Siempre descargamos con un poquitito. Claro, eso es importantísimo. Después te queda el socotroco acá, un garrón. No se puede fumar. Vamos a poner un poquito de color en la frente. Acá, justo acá, en el pómulo. Y también vamos a bordear el mentón y un poquito el cuello. Vamos a repasar toda la cara. Acordate de descargarlo. Descargamos. ¿Ahí? Perfecto, divino. Me encanta. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Para este maquillaje ojos lo que vamos a hacer, vamos a usar unas paletas en los tonos de los marrones. Y vamos a colocar como un marrocito suave en todo el globo del ojo, todo el párpado móvil. No, no, las palabras que estoy utilizando ya... Es muy fácil. Ahora cuando lo vean se van a dar cuenta que es el párpado. Y ahora vamos al ojo. No, claro, y te quedaba el ojo así como un apache. Entonces, cargamos un poquito y siempre, siempre... Descargamos. Muy bien. Defumamos el contorno. Te toca el otro ojo y... Sí. Descargamos. Con el mismo pincelito y con el mismo color podemos sombrear como en la parte de abajo. Entonces, volvemos a cargar. Muy bien. Yo soy medio torpe, ¿viste? Sí. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a pintar las pestañas. Perfecto. Ya, ve, el rímel ya te sube todo. Con el último paso de este look... Pará, no. Y falta acá y acá. Por eso, vamos con el labial. ¿Vos querés rubarcito o lo dejamos así en tono beige? No, quiero rubarcito. ¿Querés rubarcito? Epe. Ese. Me encanta. Cargamos la brocha. Lo descargamos. Sonrisa. Y en la mejilla, rubarcito. Divino, me encanta. Me encanta como ese arriba el mío. No, se hace lo gordito, ¿viste? Que vienen las tías y te dicen, ay, qué linda que sos. Bueno, ahí va el rubor. Lo fumamos un poquito para que te quede, viste. Que te sonrojaste porque te viene el chico que te gusta y te pusiste nerviosa. ¿Vos alguna vez te sonrojaste porque el chico vino que te gusta? Sí, obvio. Y ahora, el último paso de este look es la boca. La boca. Vamos a ver, yo siempre me pongo un poquito de hidratante antes de ponerme el labial. El color. Bueno, pero bueno, ahora sí estoy perfecta. Qué bien. Gracias a vos. Ahora vamos a pasar al segundo look. Vamos a ver cuál de los tres looks, elice. Vamos a subir un poquito los ojos. Vamos. Vamos a enmarcarlos. Enmarcamos con los ojos. Dentro de la paleta de marrones que veníamos usando, vamos a usar un poco los más oscuros para dar más contorno. Que es un marrón un poquito más cobrizo, como por ejemplo este. Siempre, Tini, descargamos todos los pinceles. A ver, por si no, después es un conjunto de las veces que decimos descargamos. Descargamos, descargamos. Descargar, descargar, ¿ok? Descargar. ¿Qué hay que? ¿Qué hay que hacer? Descargar. Pero vamos a fumar con un pincel limpito. ¿Te animás? Sí, me animo. Este, ese. Carga poquito que es muy fuerte. Y hay que descargar. Lo que dices es un montón. Ahora, vamos a pintar un poquitito abajo más de marroncito. Para eso vamos a agarrar un pincel más chiquitito. Para eso vamos a usar entonces un color marrón un poquito más oscuro. ¿Qué hacemos? Descargamos. Lo que podemos hacer es ponerle un poquito el dedo acá para fumar y que no se nos cierre el ojo. Voy yo. Siento que se asustan cada vez que voy yo. ¿No estás poniendo saber? Sí, siento la presión. Pero bueno, lo estoy haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, ahora me voy a rellenar un poquito más las pestañas. Este es un pincel un poquitito más gordo. Vamos a cambiar el color de la boca. ¡Tachán! ¡Red! Pero vos me vas a ayudar con el... Obvio, claro que te voy a ayudar. A ver, lo estoy pasando mal. No, no, no. Mirá, es súper fácil. Pasate la barra todo, todo, todo por la boca. Eso. Para que quede súper intensa. Estoy haciendo un lío. Una vez que lo pasaste es eso. Es súper importante que con tus labios lo termines como de fumar. Los labios rojos son muy difíciles de hacer. Me pongo el rojo en ocasiones un poco más especiales. Y vamos a iluminar los pómulos. Que quedan muy, pero muy lindos. Muy, pero muy, muy lindos. Cargamos la brocha. Ya no lo quiere decir. Lo descargamos. Justo el huesito del pómulo. No, yo no. Dale, lo quieres. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Por qué no me va a salir igual que vos? Bueno, ok. Y ahora esfumamos. Bueno, divino. Quedan preciosos. Vamos al último. Último. Look. Muy bien. Este último es un poquito más difícil. ¿Y es? Ojo negro. Ojo negro. Mirá qué fácil. Un lápiz negro. Ella te lo hace ver fácil. Entonces, con el lápiz negro lo que vamos a hacer es fácil una rayita en todo el ojo. Y vamos a esfumar un poquito el final. A todo el mundo le queda bien. Una vez que hicimos todo el delineado y el ángulo, lo que vamos a hacer es esfumar. ¿Por qué le tiras besos? ¿A quién le tiras besos? Y luego. Podemos agregar por ahí un poquitito de sombra. Entonces, pueden empezar practicando con una sombra gris oscura. Y cuando estás canchera, que ya dominas los pinceles y todo, ahí pones sombra negra. Si querés, podés dejarlo así. O si te gusta más intenso, podés poner lápiz negro por adentro del ojo. Cuando el lápiz lo van a usar, sacamos punta. Pero que la punta no esté demasiado filosa. Sacás punta. Y te pintás. Y te pintás. Y descargas el lápiz en la mano. No lo descargas. Con este look viene la máscara de pestañas negra. Siempre le pido si le puedo pintar las pestañas yo. Contá lo que les pasó una vez antes que era la premier de... La premier de Argentina. Te estaba poniendo la máscara de pestañas. No estábamos por salir. O sea, estabas lista. Nada, algo pasó en el momento que no entendemos qué. Y Tini se pincha el ojo. Empezó como a llorar. Como una catarata de negro. Yo creo que quería llorar junto con ella. No, no, no. Fue un estrés. Vamos a poner un brillo más natural. Terminamos los tres looks. La amasamos increíble. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos y gracias a todas las chicas. Y que se maquillen con el que más les guste. Y mandan fotos a ver cómo les quedó. Les mandamos un beso muy grande. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en el próximo... FIDE... ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!